Ahorita lo tengo puesto, ve, se me ve hermoso Oh my god Se me ve hermoso, mi amor, te lo juro Me queda vacancísimo Y se me mete por el culo Así medio raro En serio, mi amor, te lo juro Ya, mi amor, ya Ya, mi amor Oye, ¿qué le pasa? Sí, mi amorcito Son unos chicos que se están riendo porque me vieron el hilo Y dicen Ya, mi amor, te amo, mi amor, te amo No, mi amor, si me encantó el hilo que me viste ayer Está brutal, ahorita lo cargo puesto hasta arriba, mi amor Si tengo que se me sale a meter por el culo Así medio raro Sí, sí, mi amor No pasa nada, yo me lo sé alzar así para arriba Uy, se me rompió Se me rompió el hilo